Hola, mi hija, ¿cómo tú estás? Hola, pa, aquí, ya tú ves en la lucha. ¿Y tú, cómo tú estás? Dime, y el taller, cuéntame. Bueno, mi hija, la cosa está difícil. Casi no llego al mes. Oye eso, pa, pero no te preocupes, que yo a fin de semana te pongo la cosa, seguro. Tú sabes que tú puedes contar conmigo siempre. Ay, mi hija, gracias. Yo sé que puedo siempre contar contigo. Así es, pa, así es. Por eso es que para el 20, yo cuento con Ramfis, pa. Ah, pues, cuenta conmigo también. En el 20-20, yo cuento con Ramfis.